... Ok, 3, 2, 1 Hey muy buenas, aquí hijos de prono, video del día Estamos en un nuevo episodio en la serie de Craftman En el día de hoy pues, he descubierto una cosa en la cual Ven la granja de experiencia que está allá atrás Que le dije que en el capítulo anterior que no funcionaba Pues miren lo que me encontré Yo iba feliz de la vida, ¿no? Me salí de la casa, vine para acá a ver la granja Abrí el cofre y miren lo que hay Pólvora y carne podrida, o sea que apareció Cayó y murió un zombie y un creeper Y me saltaron esto Y en el de atrás pues había flechas y huesos Que el hueso ya me lo gasté y las flechas las tengo aquí Y bueno, si se habrán dado cuenta ya Este, aplané esta zona Bueno, se podría decir Con la para la empecé a pasar así Y ciertas escaleras Que creo que ya las había hecho en el episodio La hice de arena Y que otra cosa les quería mostrar Ah, sí Otra cosa que me puse a mejorar fuera de cámara Fue el jardín El jardín, bueno Los cultivos Porque Creo que fue en el episodio 3 o 4 Donde me encontré una Otra spawner Que lo rompí porque no me servía Me encontré Semillas de remol De Calabaza y sandía Y pues calabaza ya tenía aquí Pero sandía no tenía Así que Este es calabaza Este es calabaza Y estos dos son sandía Y pues aquí Puse estos espacios Para que crezcan las sandías Que creo que estos ya no los ocupan Así que voy a tener que Conlazada aquí Pum Pum Y aquí también Pum Y con este último Pum Bueno Pum Ahí está Wow Crecé de la nada Ahí De ahí Pum Voy a crecer Para poder aparecer en el video Dice Bueno Me lo llevo Que hice este golem De eno Que en realidad No es un golem De eno Más bien Es un espantapájaro Ya luego Fuera de cámara Voy a recoger esto Este es los ¿Cómo es posible Que me haya aparecido El anuncio? Si estaba esperando aquí Como Cinco minutos Pero bueno Otra cosa que les tengo Que mostrar Que me puse a mejorar Fue Nada más Y nada menos Que Aquí abajo Miren Le puse el hetero Porta aquí Total nether Aquí El almacén Ah de hecho También puse Unos cuantos cuadros Está ese Y también está este Que está muy Que está bonito Así Aquí está La granja de mobs Que no le moví nada Aquí Yo tengo mi armadura Que fuera de cámara Estuve aquí Recolectando experiencia Y pues Uy Puse la base Que si bien Ahí mi barra De experiencia Este Estuve aquí Recolectando Aunque pues Tengo 15 No tengo tanto Pero es porque Todo me lo gasté En reparar la espada Que tiene agudeza 3 Me gasté 2 diamantes En poner agudeza 2 O sea Filo 2 En otra espada Y luego juntarlo Cuando este ya se Ya estaba muy gastada Y pues decidí juntarlas De una vez Y ya las Ya junté la espada Con la otra Mira aquí está Y pum Ahora vengo por acá Y abajo Ahí está Y los mato Que si de fácil Es como tengo experiencia Miren ya está subido Un nivel más Es útil Si Es mejor que la Que la de ahí arriba Si es mucho mejor A ver Ah otra cosa Muy Importante Que Mejoré Fue la armadura De oro Porque ahora Está súper chetada Van a ver El casco Tiene Protección 4 Respiración 2 Afinidad acuática 1 Y rompibilidad 3 La pechera Y rompibilidad 3 Y protección 4 Los pantalones Protección 2 Y rompibilidad 3 Y las botas Caída de pluma 4 Protección 4 Y agilidad acuática Este le falta Y rompibilidad Pero ya luego Se lo consigo Dirán Lo sacaste del creativo Ahí no Hiciste trampas No Todo esto fue Supervivencia Se los juro Me puse a spamear Ahí Zombies Que tenían armadura De oro Algunos tenían Encantamientos Muy Muy OP Muy fuertes Y otros pues no Y pues lo dejé ahí Y bla bla Ah bueno Otra cosa Que les podía mostrar Interesante es Este cofre Que tiene Pedazos de armadura Potentes Osea que Están Fuertesitas Son Son Pesos de armadura Son fragmentos De armadura Que Ojito Que son buenos Algunos ya no los voy a ocupar Porque pues ya estoy Super OP Pero necesito mejorar Cita Como por ejemplo Las botas Las tengo que mejorar Y miren Aquí sigue Joshua Que no le he puesto Etiqueta Porque pues no me he ido En contra Aquí Estamos de pana En un círculo En minecraft Y bueno Como no pasó Nada interesante Pues me voy a subir Aquí Me voy a subir A la granja De mobs Después no ver Lo que sería Lamentable Ahí está Ok se me ocurrió Hacer una cosa Muy de locos Se me ocurrió Hacer el water drop Pero tirando primero El cubo de agua Que Dudo muy Es la primera vez Que lo voy a intentar Así que A ver Calculando la raíz cuadrada De Saturno Y la hipotenusa De Marte Yo creo que es Así No El slot Ok Segundo intento Segundo intento Uy hay un zombie Por ahí Que lo voy a tirar Más Vamos por la Ahí se va Uy lo hice bien Pero no O sea puse el agua Pero Me caí más rápido Que la de esa cosa Llego y pongo el agua Pero siempre Es tarde Lo agarro ¿Qué es ese mi barco tú? ¿Te hace gusto o qué? ¿Está temblando? ¿Tiene frío? Tiene Yo de Uy pensé que iba A soportar más De un golpe Ok ¿Saben qué? Me voy a ir de explorar Voy a intentar hacer Eh La El desafío Creo que era el desafío Número 2 El cual Era El primero Era hacerme Cualquier herramienta De hierro Y la segunda Era intentar Encontrar una aldea Que eso es casi imposible Aquí En crearlo Pero Voy a Me crees Estas Taro Que baboso A muerte Voy a poner Al principio Voy a ir poniendo Dos bloques de tierra Y una antorcha Así voy a ir Y si me pierdo Pues En fin a la serie Porque todo Me lo dejé En la En la En la casa Bunker Ah miren Por allá Por aquí Voy ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Adiós. Ah, es cierto. Se me quebró el yunque. Luego me hago otro. Y bueno chicos, hasta aquí dejo pues esta parte del video. Y bueno ya, adiós.